Hoy con el profesor Mario Bungue vamos a conversar sobre temas de educación. Me pareció importante, después de la conversación extensa que tuvimos semanas atrás, aprovechar su presencia en Buenos Aires para hablar del tema educación. Y educación de distintas dimensiones. Ahora, cuando nos sentamos a la mesa, el profesor Bungue lo primero que hizo fue tomar el pensador de Rodén. Y lo tenía ahí al lado y me decía, quería hacer alguna acotación sobre Rodén. Sí, me extrañó ver nuevamente la noticia de que han embadurnado esta escultura maravillosa, un acto vandálico que no pasa en ninguna otra ciudad del mundo que lo sepa. Pero ¿por qué el pensador? ¿Por qué nunca embadurnan las estatuas de generales? ¿Por qué tiene que embadurnar la de Rodén? Y muchas veces he visto embadurnar también la de Rojas Espeña, que introdujo la ley Espeña del voto. ¿Por qué odia el pensamiento y el voto democrático? Eso me parece sintomático. ¿Pero usted cree que eso es un tema de la sociedad argentina nuestra o son pequeños grupos? Sí, son pequeños grupos. ¿Por qué no ocurre en otras partes del mundo? Usted se pasea por otras grandes ciudades del mundo donde tienen monumentos artísticos expuestos al público y nunca pasa nada. Nadie hace eso. Y menos aún se ensañan con el pensador y con el voto democrático. Y son cosas de estos pequeños vándalos. Sí, pero son vándalos fallistas. Son vándalos fallistas, sí señor, efectivamente. Usted sabe que en todas las sociedades, y en la nuestra, en la Argentina, hay todo un discurso sobre la importancia de la educación. Y yo a veces digo que hay un gran discurso, pero teórico o retórico sobre la educación. Es retórico. Ojalá hubiera un discurso teórico. Es teórico, es retórico. Es retórico. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos mucho de educación, pero pocas veces nos detenemos a pensar en la manera de educar. Bueno, generalmente se cree que aprender es memorizar, nunca analizar, criticar, nunca hacer, nunca hacer. Por ejemplo, en el curso de literatura, en el cuarto año del Colegio Nacional, un profesor bastante conocido, había que aprender de memoria poemas de un poeta que yo considero muy menor. Y unas rimas, las rimas de Becker. A mí no me gustaban las rimas de Becker. Yo escribía mis propios versos, lo ponía en la carpeta, composiciones, artículos de todo tipo. Al profesor no le importaba eso. El que yo escribiera poemas no le importaba. Eso no era literatura. Literatura era aprender versos de un poeta de tercer orden. Memorizar. No se estimula la creatividad. Los pocos maestros que sí la estimularon, por ejemplo, Olga Cosentino, en Santa Fe, fue disciplinada por el ministerio, porque se apartaba de los programas y de la manera habitual de enseñar. Lo que falta, me parece, es dejar espontaneidad, dejar que los chicos, por su cuenta, hagan cosas y ayudarlos, por supuesto. Pero no imponerles de entrada un currículum fijo. Usted sabe, es clásico, en Francia, el ministro de Educación que se jacta. Mira la hora, dice, las 11.40 de la mañana. En este momento, en todo el imperio, cuando todavía existía el imperio francés, en este momento, en todo el imperio, se está aprendiendo la conquista de Galia, o algo así. Es uniforme. Entonces, los alumnos africanos tienen que empezar diciendo, los ancestros, los galos, los chicos africanos. Todos, el mismo texto, que no tenía nada que ver con la realidad, con el cual, que no podían comprender, que no servía de nada, pero la cuestión era disciplinarlos, hacer que repitieran automáticamente esas barbaridades. Muchas veces, algunos amigos sostienen que a veces, si la escuela, digamos, preprimaria, no hace que los chicos sean como son los chicos, espontáneos, creativos, los van encorsetando, y entran al colegio primario, y entonces hacen eso que usted dice. Hay que hacer tales cosas. Ahora, otra gente dice, pero eso no es desorden. Eso no es dejar al... que hagan lo que quieran. ¿Cómo se concilia la creatividad del chico con lo que, razonablemente, debe ser el encauzamiento en el estudio de determinadas cosas? No, no es fácil. Como usted sabe, el gran educador norteamericano John Dewey, era partidario de dejar a los chicos libertad completa, e incluso hizo destornillar los bancos en las aulas, que la gente se sentara donde quisiera. Bueno, a mí eso me parece una barbaridad, porque los chicos van a la escuela para aprender justamente, no para jugar, no para divertirse, no para ser objeto, digamos, de los bullies, de los prepotentes, etc. Hay que encontrar la tercera vía, la tercera vía que consiste en decirles, bueno, escriban lo que quieran, no tiene por qué ser sobre la vaca, ¿se acuerdan? La vaca, el día de la primavera, siempre los mismos temas. A ver, ¿qué experiencias tuvieron ustedes? ¿Qué leyeron? ¿Qué pensaron? Temas que ellos mismos elijan, ¿no? Y después ayudarlos, corregirles los errores ortográficos, lo que fuere, ¿no? Pero hay que salirse del autoritarismo que viene de la tradición europea y sin caer, digamos, en esa anarquía total, ¿no? Y que ahora con el constructivismo se ha restaurado. Fíjense, los llamados constructivistas, como von Glasserfeld, nos tienen que, no hay que enseñar ciencia, porque los chicos pueden descubrir todas las verdades científicas por sí mismos. Imagínense, cualquier chico puede ser un Newton, un Darwin, un Einstein, por sí mismo. Y eso es destruir la escuela. Y socavar la misión del maestro. La misión del maestro es enseñar, desde luego, fomentar la creatividad, pero hay que encauzarla. En todo caso, volvemos al principio. ¿Qué es educar? Educar es ayudar, encauzar, ayudar esa espontaneidad, encauzarla, darle medios, decirle al chico, ¿quieres enterarte sobre esto? Anda a ver tal cosa. Antes decía, anda a la biblioteca, ahora se dice, anda a internet, anda a Google, informate. Y además, instaurar la discusión. Recuerdo que la única clase en que hubo discusión, en la escuela primaria, una escuela, por cierto, muy buena, la escuela modelo, a la que yo asistí dos años, un maestro excepcional, que nos hacía discutir sobre política. Él había, la clase era el parlamento. Había diputados y había senadores. Y nos elegíamos y aprendíamos un poquito en qué consiste la democracia viva, ¿no? Y no era discusión partidista, no, pero desde principios de funcionamiento, desde el procedimiento, ¿no? Y eso, evidentemente, hace la formación del chico en la sociedad. Pero fíjese, la tradición europea, autoritaria, en Francia, Alemania y otros países clásicos, digamos, el alumno no puede preguntar, menos aún desafiar al maestro. ¿Hoy? No hoy, hace años que no enseño en Europa, pero el año que yo enseñé en Alemania, 75 a 76, terminé el curso, había, hacía más muchas discusiones, y me agradecieron los alumnos por permitirles discutir. Yo creo, ¿cómo? Es excepcional eso. ¿Acaso mi colega, el profesor tal, un físico muy famoso, no se lo dice, no, dice, una vez uno de nosotros se atrevió a preguntarle, a cuestionarle algo, y nos miró, de una manera tal, y no nos contestó, y nunca volvió a preguntarle nada. El profesor, pero ahora, y el alumno escucha y toma nota. Y toma nota. Y nada más. Es pasivo. Y cuando el alumno toma nota, es muy posible que escuche mal. Por supuesto, no se pueden hacer las dos cosas. Había un caso famoso, había, en la Facultad de Ciencias de Exalc, hace muchos años, hay un gran profesor español, Julio Rey Pastor. Uy, sí, matemático. Claro. Y entonces, don Julio daba clases muy buenas, y tenía muy pocos alumnos en matemática. Y había uno que tomaba nota muy laboriosamente, y una vez dejó de tomar nota, y se quedó mirando, y Rey Pastor le dice, usted, fulano, no puede hacer las dos cosas a la vez, entender y tomar notas. Tome nota. Sí, aunque no entienda. Hacemos una brevísima pausa, y seguimos esta conversación, con el profesor Mario Bungue. Y seguimos entonces nuestra conversación, con el profesor Mario Bungue. Usted es profesor, en la Universidad Magil, en Canadá, desde hace 40 años, aproximadamente. Sí, 44 años, me jubilé hace 3 años, cuando cumplí los 90, hasta me jubilé. Ahora, para tener un poquito la idea, la dimensión de la universidad, y de qué se hace en la universidad, me gustaría que nos cuente un poco cómo funciona esa universidad. Es muy grande, tiene muchos alumnos. Esta universidad fue fundada en 1820, algo así, gracias a una gran donación que dio James McGill, era un comerciante en pieles. McGill compraba pieles a los nativos, y las mandaba a Inglaterra. Desde el comienzo, se nutrió con profesores ingleses. Y desde el comienzo, casi desde el comienzo, hubo, no solamente enseñanza, sino también investigación. Ahí pasó sus 10 primeros años al padre de la física nuclear, Ernest Rutherford. El primero en formular también un modelo, el modelo llamado de Rutherford, del átomo. Su laboratorio cabía en esta mesa, bueno, dos de estas mesas. En eso consistía. Con eso se hizo experimentos históricos. Vino gente, vino a Montreal, Canadá, gente de otras partes, como Ramsey, a estudiar con él. Hubo también, desde el comienzo, fisiología, medicina, etc. McGill es una universidad de tamaño medio, no tiene 300.000 alumnos como la UBA, tendrá 30.000, tal vez 40.000, y está en el ranking que publicó la Nación hace la semana pasada, en el rango número 17 en el mundo. no es la primera pero tampoco las últimas como la UBA, desgraciadamente. Ahora, ¿cómo se estudia? Es decir, los que ingresan a la Universidad McGill, y todo esto va a tener que ver relación un poco para ver cómo se estudia y cómo se aprende y cómo se enseña en otras universidades que no conocemos nosotros. Los 30 o 40.000 alumnos que tiene actualmente, ¿provienen de qué capas sociales? De la clase media, como todas las universidades del mundo. Clase media. Clase media. Clase media, y ahora últimamente en los últimos 20 años también hijos de clase obrera, hijos, por ejemplo, de los porteros de la universidad. Nietos o hijos de inmigrantes. Usted ve chicos de apellido italiano, griego. Para cada uno tiene que pagar. Sí, es una universidad privada, pero la mayor parte de los fondos provienen del gobierno provincial. Ajá. A la universidad privada... Sí, pero la universidad se gobierna por sí misma. y una parte de los fondos viene de las colegiaturas de los aranceles que tienen que pagar los muchachos. Es una de las más baratas de Norteamérica, por eso vienen muchos estudiantes norteamericanos. Fíjense que hoy día una universidad norteamericana cuesta para estudiar el college, cuatro primeros años, una universidad norteamericana cuesta algo así como 50 mil dólares por año, 200 mil dólares para terminar el college. McGill les cobra creo que tres o cuatro mil dólares por año. No, no, 50 mil sino la décima parte. Hay muchos alumnos pobres, estudiantes pobres que a veces trabajan los fines de semana encuentran con chavos tiempo parcial. Así que a esos valores pueden ir a la universidad. es mucho más abierta, es menos elitista que las universidades, las buenas universidades norteamericanas. Ahora, como digo, la investigación ocupa un lugar importante, no se concibe con una universidad propiamente dicha en la que los profesores no hagan investigación. ¿Qué cantidad de profesores puede tener McGill para los 30 o 40 mil alumnos? No estoy seguro, pero es del orden de los 2 mil. La razón entre, digamos, profesor alumno es algo así como de 1 a 20. Ese es uno de los criterios que usó esta agencia que clasificó, que ordenó las universidades por calidad para calificarlas. En las universidades masivas cada profesor tiene que ocuparse de 200 alumnos. Bueno, en los cursos en McGill cada profesor se ocupa de unas 20. Ahora, ¿hay una relación directa o el profesor va y da clase y se retira? No, ahí está. Eso pasa en Argentina donde los profesores no tienen despacho en la universidad, donde los alumnos no tienen la oportunidad de hacerles preguntas. Existe la obligación en McGill como en las universidades norteamericanas de atender a los alumnos fuera de hora de clase. Entonces, van en determinadas horas están ahí expuestas, van, golpean la puerta y hay que atenderlos, por supuesto. Entonces, hay problemas de todo tipo, como siempre ocurre. Hay problemas de comprensión, problemas de bibliografía, de orientación, cómo escribir, tal memoria, etcétera, y también hay problemas personales. Me dice, yo tengo depresión y entonces uno, por lo menos yo, los trato mejor, digamos, que el resto, les permito que entreguen tarde los trabajos. Es decir, hay una comunidad entre el profesor y el alumno. Sí, hay mucha, es típico de universidades norteamericanas. Es que, la distancia entre profesor y alumno es muy pequeña. Cualquiera puede, en medio de una clase, levantar la mano y hacer una pregunta a una objeción. Sobre todo cuando profesores como yo que invitan a hacer preguntas y objeciones. Yo prácticamente no doy clases magistrales. Hoy vamos a discutir tales problemas, se supone que ustedes han leído tales y cuales publicaciones. A ver, ¿qué problemas hay? Entonces, le dota la mano y hace preguntas y empieza la discusión. cuando usted dice se supone que han leído, es porque... Han leído realmente. Sí, sí, así es. Tiene que comprar libro de texto, no basta con que vaya a la biblioteca y los libros de texto son muy caros. Un libro de texto de medicina o de farmacia puede costar 500 dólares. Es carísimo. Eso es lo más costoso. Entonces, los alumnos tienen que leer y además, por supuesto, en las clases experimentales tienen que hacer trabajo de laboratorio o de taller. Ahí aprenden a manejar sus manos y ahí aprenden a hacer un experimento que se les da una guía para hacer el experimento. Bueno, lo mismo que se hace acá, ¿no? Pero tienen que hacer por ellos mismos. Esto se viene haciendo... En la Universidad de La Plata se hacía. Claro, físico, matemática, física, química. Claro, y que en La Plata había laboratorios en Buenos Aires, no. Laboratorios en serio, ¿no? Bueno, pero hoy en Buenos Aires los hay también. Bueno, en Buenos Aires en medicina siempre hubo, mientras hubo pocos alumnos, tenían que hacer disecciones y algunos trabajos prácticos. Pero, en La Plata los alumnos de física, de química, de ingeniería, tenían que hacer laboratorio y los de ingeniería también. Oye, arquitectura, taller. Por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, que tiene miles de alumnos, hay muy pocos tableros de dibujo. Me acuerdo una vez un pariente mío se jactaba de haber encabezado una exposición para robar los pocos tableros que había en la Facultad de Arquitectura, llamárselos a los de ciencia. Entonces, ¿qué pasa con los alumnos? Que tienen que hacer sus láminas en casa, sin supervisión, sin ayuda. En McGill hay un número fijo de admisiones, un número fijo de puestos. Es decir, la Facultad no puede admitir más a estudiantes que el número de tableros que hay. El número de tableros que hay en la sala de dibujo es, digamos, 100, o lo mismo el número de microscopios en medicina para el primer año hay 100, no entran más de 100. Tengo que hacer otra pausa, pero quiero entrar a analizar un poquito este tema de no admitir más cantidad de alumnos que aquellos que se pueden atender. Y este es un punto clave de discusión. Exacto. Enseguida volvemos. Estamos conversando con el profesor Mario Bungue sobre las características de la universidad donde da clases o donde investiga la Universidad McGill en Montreal, en Canadá. Y uno de los temas que comentábamos en el cierre del bloque anterior se vinculaba con que no se admite la cantidad de alumnos que se quiera sino en función de las propias capacidades que existen de elementos necesarios para el estudio y de profesores. Ahora, este tema, ¿cómo es tomado? Porque se plantea en las sociedades la cuestión de si la universidad tiene que permitir el acceso a todo aquel que quiera ingresar. Es decir, especialmente la universidad pública por una universidad pública porque se considera que hay una obligación del Estado de suministrar el estudio universitario y las universidades privadas lo que uno ve en la Argentina es que, bueno, vengan todos los que quieran porque cobro y porque eso permite el sustento de la universidad. Bueno, en McGill lo mismo que en otras universidades privadas de Norteamérica el número de estudiantes por carrera o por curso lo fija la capacidad de las instalaciones. Si hay 100 microscopios para enseñar anatomía o histología o lo que fuere entonces van a ingresar solamente 100 estudiantes. y de esa manera se puede enseñar en lugar de hacer la farsa dejar de entrar a mil estudiantes que no tienen acceso al microscopio que tienen que mirar de lejos y que jamás adquieren la habilidad necesaria para hacer observaciones o menos aún experimentos. Esto me recuerda a una anécdota que me contó el ex rector de la Universidad de Buenos Aires cuando la tercera presidencia de Perón 72 73 73 73 el gobierno o el ministro el ministro abrió el acceso a la facultad de medicina de la UBA acceso libre sin examen de ingreso y se inscribieron algo así como 15.000 estudiantes en primer año el decano desesperado fue a verlo al ministro le dice el ministro ni siquiera vamos a poder tener el número de cadáveres necesarios para hacer disexiones no se preocupe decano que cuando estos se reciban van a tener cadáveres en sobra un miércoles ¿eh? ¿qué me dice? una respuesta gravísima de un político ¿no? y además realista monstruoso o sea que se recibieron se iban a recibir muchos sin haber hecho jamás una disección sin tener un conocimiento íntimo del cuerpo humano no iban a saber cuando hicieron una intervención o una escultación no iban a saber por dónde empezar en la arquitectura pasa mi hijo el arquitecto canadiense estudió en Maguil y aprendió en el taller y además en la sala de dibujo él tenía su propio tablero por supuesto y acceso al taller mecánico de saltaduras por casetas de talleres aprendió a manejar las malas y no había más estudiantes porque no había lugar no había suficientes tableros pero estaba en la facultad prácticamente todo el día ahora imagín ahora desde el punto de vista usted como filósofo no hay esa discusión esa discusión ideológica de que debe permitirse o debe garantizarse el acceso a todo el mundo a la universidad ¿cómo lo ve? ¿cómo lo compagina con esta problemática que usted presenta y con esta realidad de la universidad Magil y de muchas universidades del mundo? es un problema muy complicado hay que enfocarlo sistémicamente no es cosa de fijarse solamente en la universidad hay que ver de dónde vienen los alumnos vienen de la escuela secundaria las escuelas secundarias argentinas todo el mundo reconoce que son muy deficientes yo asistí a cuatro años al Colegio Nacional de Buenos Aires que tenía laboratorios nunca hicimos un experimento ni siquiera nos mostraron cómo hacer un experimento no había por ejemplo aprendíamos botánica nunca vimos una planta nunca se nos habló sobre la fisiología vegetal era pura clasificación pura sistemática yo recuerdo solamente una cosa del curso botánico de la escuela secundaria que ese yujito ornamental que se vende en las florerías para acompañar las flores que suelen llamarse espárragos no es espárragos no tiene nada que ver con el espárragos que eso es el espárragos prengueris que no tiene nada que ver con el espárragos que comemos eso es lo único que recuerdo nunca se hizo nunca hicimos un experimento para mí fue una revelación cuando ingresé como alumno de contrabando en la facultad de ciencias en el laboratorio de química química general e inorgánica de un gran profesor yudín cada alumno tenía un lugar en el banco en el laboratorio de química inorgánica y cuando hice mi primer experimento el experimento del JAUR conservación de la energía la emoción entender ver un experimento tan hermoso como ese que fue de importancia histórica tremenda bueno yo tuve esa suerte de poder manejar las manos después años después fui ayudante de curso de física experimental en La Plata pero es inútil abrir la universidad y no ofrecerles una cosa es abrir las puertas y una vez que entraron ¿qué hacen dentro de la casa? ¿pueden hacer lo que quieran hacer? o sea aprender algo en serio no no porque las instalaciones son insuficientes son deficientes o porque el tipo de enseñanza no es adecuado es puramente normal no es buenizador entonces me parece pura demagogia ofrecerles entrar gratuitamente o libremente a la universidad sin que a su vez la universidad les ofrezca algo algo positivo auténtico es decir se les ofrece una mercadería de tercera categoría y vinculado con eso hay una creencia generalizada que la apertura de las puertas y el ofrecimiento de cursos da por sentado que hay suficiente cantidad de profesores para atender y este es otro de los problemas que uno observa no hay no hay no hay fíjese un caso extremo Brasil tiene tres mil universidades tres mil universidades si tiene tres mil universidades usted pensaría que tiene que tener digamos a cien profesores por universidad esos son trescientos mil profesores hay trescientos mil trescientos mil individuos en el país capaces de dirigir una investigación o por lo menos de dirigir la lectura del trabajo necesario no no hay no hay suficiente Brasil está aún más atrasado culturalmente que la Argentina entonces que están ofreciendo esas universidades están ofreciendo un título que no vale nada tendrá precio pero no vale ahora como está usted que digamos que ha recorrido muchas universidades se plantea yo tuve oportunidad de ver con la cuestión de los rankings hay varios rankings no hay un solo ranking de universidades hay distintas instituciones que hacen rankings en el mundo y difieren en algunos aspectos por las variables digamos que toman ahora uno lee ahora en internet la posibilidad tiene de que la gente entre y opine sobre los rankings y días pasados yo me llevé una gran sorpresa hay mucha gente especialmente argentinos que dicen bueno nos ponen las universidades americanas entre las primeras lejos de las latinoamericanas porque son universidades de elite universidades para ricos universidades para gente de otros niveles sociales ¿es real eso? no, no, no es cierto no es por eso estas universidades norteamericanas o inglesas están en primer lugar porque tienen una larga tradición de seriedad y él no fue fundada ayer fue fundada en el siglo XVIII y tienen muchos investigadores de primera categoría lo mismo de Harvard lo mismo de MIT Colombia Universities Pennsylvania y otras y en el ranking hay otros criterios hay criterios objetivos por ejemplo número de papers de investigación publicados en revistas de nivel internacional por profesor por año después la razón del número de profesores es el número de alumnos y después también si hay o no hay estudiantes crónicos estudiantes como los tenemos acá por ejemplo yo fui un estudiante crónico porque hacía a la vez física estudiaba filosofía por mi cuenta trabajaba en la universidad obrera tenía una familia con hijos etcétera y entonces tardé ocho años en hacer una tesis que tendría normalmente hubiera tardado tres años bueno pero entonces ahí el tema del crónico no era no era malo no no bueno digamos un estudiante lento porque hacía demasiadas cosas al mismo tiempo en Estados Unidos o en Europa se supone que el estudiante tiene dedicación exclusiva no hace nada más que eso entonces en Estados Unidos a partir de la escuela graduada o sea una vez que terminó el colis de cuatro años todos los estudiantes y esto va contra la acusación de elitismo todos los estudiantes reciben una beca una beca suficiente para para que que vivan eh suficiente por ejemplo mi hija que estudió eh primero en Yale después en Stanford y finalmente en MIT eh nosotros mi mujer y yo le pagamos los cuatro primeros años el college pero a partir de entonces ya no le pagamos nada porque la universidad le pagamos la propia universidad la propia universidad están todos becados así que no es cierto eso una vez que mostraron que son capaces que que pueden usar lo que les ofrece están becados claro ahí entra otro tema que vamos a hablar en el próximo bloque que es cómo se transfieren los conocimientos al medio y cómo se pueden patentar y cómo trabajan las universidades en el patentamiento de procesos o de invenciones venimos en un ratito no más en este repaso por temas de la educación y particularmente con el sistema universitario sistema universitario en el mundo viendo lo que está pasando llegamos en este diálogo con el profesor Mario Pungue a iniciar esto que se es la vinculación entre el estudiante que efectivamente muestra su capacidad de seguir sus estudios a fondo y cómo el tema de los conocimientos pueden ser transferidos a la sociedad a la industria etcétera y cómo las universidades participan de estos procesos bueno la transferencia o traducción como suele llamarse hoy día de conocimientos básicos a la técnica a la industria o al estado es un proceso muy complicado porque la mayor parte de los conocimientos no tienen aplicación práctica piense en la historia piense en la paleontología piense en la mayor parte de la física teórica de la química teórica la biología etcétera pero hay una parte de los conocimientos científicos que sí pueden tienen promesa de aplicación ahora la gente que hace ciencia aplicada no tiene la misma mentalidad que la que hace ciencia pura a ver cómo es eso son cerebros muy diferentes el que hace ciencia pura busca entender la realidad el que hace ciencia aplicada busca entender aquella parte de la realidad que puede ser explotada para beneficio de alguien y el que hace técnica no estudia no solamente estudia sino que hace además algo que no hace el científico básico y es diseñar artefactos que es algo totalmente diferente es como digamos la diferencia que hay entre un economista que estudia la economía y otro que hace política económica que hace política macroeconómica que asesora al estado para tomar decisiones económicas son bastante diferentes en las facultades de algunas facultades hay ciencia aplicada y ciencia básica y técnica por ejemplo en la facultad de medicina en una buena facultad de medicina hay esas tres cosas hay gente que estudia por ejemplo genética o estudia biología molecular hay gente que intenta ver cuál es el efecto de ciertas drogas de ciertos fármacos sobre los órganos con fines terapéuticos y finalmente están los que diseñan tratamientos diseñan terapéuticos esos son los técnicos tecnólogos por ejemplo el doctor Favaloro que inventó el bypass era un gran tecnólogo pudo hacerlo no solamente porque conocía perfectamente la anatomía y la fisiología del cuerpo humano en particular del sistema cardiovascular sino además porque tenía esa intención y tenía ese ingenio que no cualquiera tiene porque uno tiene una especie de reverencia ante el cuerpo humano y eso de intervenir de hacer plomería de soldar caños cosas así no cualquiera se anima no cualquiera se atriba entonces pero Favaloro obviamente aprendió lo que necesitaba para hacer esa plomería de lujo usaba conocimientos que aprendió de la gente de los discípulos de conocimientos de fisiología a Usai jamás se le ocurrió hacer una cosa así pero Usai era un gran científico básico dicho sea de paso fue el primer científico experimental de la Argentina y tiene solamente un busto por ahí perdido no tiene una avenida como tiene Gallardo que nunca hizo nada más que expulsar a buenos investigadores no tiene tendría que haber una avenida Usai en lugar la avenida Gallardo habría que cambiar el nombre y ponerle Bernardo Usai porque no solamente fue un gran científico sino también un formador de científicos no solamente un formador científico sino un hombre que se ocupó de política científica escribió artículos y sobre todo en ciencia e investigación donde los enseñó a los físicos cuál debía ser la política qué debíamos hacer con la ciencia y la técnica en Argentina qué debíamos impulsar y qué no ¿por qué había que hacer? cuando le decían a Usai que es un lujo hacer ciencia es un lujo que no podemos permitir él decía no lo que no podemos permitirnos es ignorar la ciencia porque de esa manera no vamos a salir de su desarrollo él y mi amigo Enrique Gaviola el primer no le entendí el nombre el segundo no le entendí eso Enrique Gaviola el primer astrofísico que tuvo en Argentina ¿no? el astrofísico experimental fueron fueron los que los primeros en tener ideas claras y en decir las cosas por su nombre acerca de política científica no tuvieron gran influencia sobre los gobiernos pero sí tuvieron influencia sobre la comunidad científica eso es un dato muy importante ahora la Argentina aparece la UBA digamos en esa mezcla o en esos rankings en lugares lejanos de los primeros sin embargo en la Universidad de Buenos Aires ha producido científicos ha producido mucha gente valiosa que ha ido al exterior y que ha hecho intercambios y vivimos un proceso en la Argentina de expulsión de científicos y otro posterior digamos de vuelta de científicos ¿cómo se cuál es la explicación de que en un sistema universitario con tantos problemas igual aparezcan gente de estos niveles? Bueno la Argentina tiene un nivel cultural bastante elevado en comparación con otros países de América Latina tiene una tradición cultural y los científicos de toda la gente tienen un cierto nivel cultural tienen inquietudes culturales que no se encuentran especialistas en otros países los especialistas norteamericanos suelen ser especialistas estrechos que conocen su especialidad y nada más ¿no? recuerdo el caso de un amigo filósofo en Estados Unidos nació en la Argentina y se expió en la Argentina y le preguntaron una vez ¿cómo se interesó usted por la filosofía? y yo estaba esperando en la sala de espera de un dentista y ahí tenía bibliotequita y hay un libro cuyo título me extrañó crítica de la razón pura eso lo abrí lo que me interesó y después cuando volví a casa conseguí el libro y ahí empecé ¿no? en el mundo yo he ido a muchos consultores dentistas ¿en qué país del mundo en qué otro país va a encontrar un consultorio donde haya esté la crítica de la razón pura pero aparte de eso sí ha habido mucha gente inteligente y algunas de esas han tenido oportunidades otras no por ejemplo César Milstein premio Nobel de Biología se educó se formó en la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires en Química pero también se interesó por el movimiento estudiantil él tenía romaba en el pulpito porque para hacer la competencia de las librerías comerciales había estado en su propio puesto de venta de papeles lápices cuadernos a precios mucho más bajos que el comercio entonces él luchaba contra el pulpo y a su vez lo romaba en el pulpito pero Méshan era también anarquista y eso es un pecado era anarquista teórico por supuesto no 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 metía bombas ¿no? entonces por ese motivo no conseguía certificar de buena conducta como tampoco lo conseguía yo y para no tener certificado de buena conducta no no tenía seguridad ni pasaporte etc y no podía una vez que se graduó aquí no podía conseguir trabajo y habían ofrecido algo en algún laboratorio pero no pudo hacerse cargo porque no tenía los documentos en regla de alguna manera se fue a Inglaterra y ahí por supuesto esos antecedentes policiales no contaban hizo una carrera brillante no solamente personal sino formó gente por ejemplo a mi amigo a mi amigo Claudio Cuello que fue director del departamento de farmacología de McGill que vino de Oxford para acá pero él se formó en parte en Inglaterra bajo la dirección de mixta lamentablemente tenemos que hacer otra pausa porque el programa ya se está terminando venimos y hacemos el cierre del programa iniciamos los últimos minutos de nuestro programa con el profesor Mario Bungue y como siempre quedan muchísimos temas pero me gustaría una reflexión suya sin perjuicio de que no esté al tanto de lo que está pasando dentro de nuestras universidades debe tener relación con el mundo científico argentino ¿qué es lo que siente o que le transmiten? Yo tengo relación con algunos físicos y biólogos y lo que estoy viendo es que ha cambiado muchísimo la actitud de estos investigadores respecto del gobierno por primera vez me dicen tienen un gobierno que apoya la investigación científica por primera vez el ministerio de ciencia y educación tiene fondos y tiene una política bien precisa y tiene el empeño de llevar adelante las cosas y lo están logrando le doy un ejemplo dentro del departamento de física de la facultad de ciencias de carácter naturales hay un grupo de unos 15 investigadores que están haciendo no física sino neurociencia cognitiva gracias a que gracias a que tienen el apoyo del ministerio en otros momentos no hubiera sido posible el ministerio está apoyando sin duda alguna la ciencia lo que es muy interesante desde el punto de vista político porque el peronismo tradicional era anti académico anti intelectual había adoptado en cuestiones intelectuales la misma posición destructiva de los fascistas estaba en contra del pensamiento y sobre todo en contra de la búsqueda de la libre búsqueda de la verdad lo que había que hacer es aprenderse la verdad que se encontraba en la razón de mi vida y otros textos canónicos esta es la primera vez que el país el consejo de investigaciones científicas y el ministerio tiene fuerza tiene fuerza y está llevando a estas cosas han regresado algunos científicos y los que están están tan contentos que se han vuelto muchos de ellos kirchneristas es un cambio muy interesante desde el punto que muestra que el kirchnerismo no es una repetición una réplica del peronismo que tiene sus rasgos propios originales me agradezco mucho profesor Bungue y con esta definición sobre la política científica actual dada por Mario Bungue nos vamos Dios mediante será hasta la semana próxima Música